YP, creo que te va a emocionar. Rayconif. ¿Rayconif? Rayconif. Señoras y señores, llega a Canal 13 después de años, justo con Ibar Arenas. Yo diría el personaje más querido, no solamente por los niños, sino también los adultos de hoy. ¿Por qué no decirlos también los más grandes? Nos formamos con él. Y hoy vuelve en gloria y majestad con ustedes, Guruburu. Guruburu. Ay, qué heredalito. Bueno, buenas, buenas. Gracias, gracias. Señor, señor Kahn, señor Kahn. Venido, por favor. Señor, qué gusto en jalo algo. Cómo cauché, señor. Muy bien, Guruburu. Qué bueno, busco como siendo. Yo no lo veía. Yo me había visto en aquello que... Sí, igual a usted lo ha visto en la TV. Oiga, pues se ven a... Sí, estoy viendo. ¿Qué habías aquí? Me caí, coa. Sí, que vende la chaqueta, además. Es que yo vengo a... venía a Gekove. ¿Ah? Venía a Gekove. ¿Venía a Gekove? Yo venía a Gekove y me me quedo para acá. No... Pero aquí también se puede imitar. ¿A Gekove? Sí, pues, sí. Oiga, es que caballero se va a eje a alguien. A alguien se va a eje. Hacía hace rato que estábamos como que me parecía a alguien. Venga para acá, venga para acá. ¿A quién se parece usted? ¿A quién se parece? Míralo. ¿O a quién me encuentra parecido? A Hemingway. ¿A quién? Hemingway. A Hemingway. A Hemingway. A Hemingway. A Hemingway. A Hemingway. ¿A dónde andaba? ¿A dónde andaba? ¿A qué andaba? Me dijeron que en caga. Lo que pasa es que usted me dijo que venía a Gekove, pero esto no es Gekove. ¿Pero usted imita? ¿Yo? ¿Bien? ¿Cómo acá? ¿Soy? Extraordinario. Yo... Es que... Yo no jodí... No jodí... ¿Quién, eh? ¿Vos? Yo me mi con ñiñismo. Siempre gano. ¿Usted se imita a ese mismo? Y siempre gano. Dígame la cosa, Gekove. Dígame la cosa, Gekove. Dígame, señor. Perdona que me metes en su vida privada, perdona. Sí, sí, por favor. ¿Usted por qué? A mí me tinca que llego atrasado, Gekove. ¿Por qué? ¿Yo? Sí. 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 Señor, es verdad. Yo le voy a buscar. Yo creo que es un accidente grave. Ah, ¿tuve un accidente? Un accidente. Un cañino al canal. Como ya se me olvidó un descargo, tantos años que no venía acá. Bueno. Se me volvió el camino. Y me venía. ¿Y sabe qué? Pero me cajó algo que lleve, señor Gallena. ¿Un accidente? Sí, un accidente que lleve. Se me llevencó una hueá, señor. ¿Qué? Sí. Sí. Es verdad. ¿Qué le pasó? Se me llevencó una hueá. ¿Se le reventó qué? Una hueá. Yo tenía dos hueá, señor. Y ahora tengo una joda. ¿Se le reventó una rueda? Uru, 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 uru. Dame un poquito. Uru, uru, uru. ¿Se le reventó qué? Una hueá. ¿En qué venía para acá? En Yesiqueca. ¡Se le reventó una rueda! ¡Ah! ¡Una rueda! ¡Diga rueda! Huea, porque... Es cacaico, es cacaico. Huea. ¿Quién no entiende? Diga rueda. Huea. Diga... Diga hueva, entonces. ¿Ah? Diga hueva. Yo no dijo que la va a coger. Bueno, entonces, pero si está diciendo lo mismo... Ah, es que hay una gran ingeniería. Es que es una hueá. Es que es una rueda, claro. Y... Es que es una hueá. No diga, no diga. No lo hice. No lo hice. No lo hice. ¿Le dolió algo cuando se cayó o no? ¿Ah? ¿Le dolió algo? Sí. ¿Qué le pasó? Cuente. Me dolió el Kiko. ¿Le dolió qué? ¿Qué le canta? ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué le canta? 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 No, pero canta. Sí. Canta, canta. Hago canco, Jim. Y si yo le pidiera que usted cantara algo, aprovechando que está ahí, Iván, que está el público en las casas, ¿usted podría entonar algo, no? Sí, pero que cuán costamos hablando más con ellos. ¿Por qué? ¿Por que con Newman? ¿Por Newman? Por Newman. Por Newman. Por Newman. No, estamos hablando de dos ruedas. ¿Es una caga? Bueno. Ya, yo voy a cantar una canción. ¿Qué le gustaría cantar? Voy a cantar una canción que se caga a las mujeres. ¿A las mujeres? A las mujeres. Algo clásico. Algo cáquico. Algo cáquico, cáquico que se llama cacacaqueña. Ahí nos cagó. A ver, diga. ¿Qué? La canción que se llama cacaqueña. ¿La cacaqueña? No, no, no. Es caña. España. Es caña. Está, no sé, está oiego, está aquí. Está cacaca. Ah, ya, 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 ya. Está Málaga. Está Málaga. Está Málaga. El gentilicio de la mujer es málagueña. El gentilicio es málagueña. Oye, el cocó. Bueno, 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 bueno. Esto voy a cantar. Usted, usted, no se vayan, no se vayan. Quédese aquí nomás. Ah, bueno, ya. Bueno, el cocóco, cuando quiera me quiera caquica. ¿Qué? La tienda. La tienda. ¡Vamos, Javier! La tienda. ¡Vamos, Javier! Párenme, párenme, párenme. ¿Qué bajó? ¿Qué bajó? ¿Qué bajó? ¿Quién es? Pero es que está diciendo que bonitos cocos tiene. No, señor, yo estoy diciendo que bonitos cocos tiene. Y dijo después de abajo esas dos tetas. No, señor, yo dije que cinco cocos tiene, que gaco, que gaco. ¿Usted tiene cocos? Sí, señor. Y dos. Dos cocos. Yo tengo dos ojos. ¿Qué es que estoy diciendo? ¿Qué tengo yo, Miguel? Qué bonitos cocos tiene. Qué bajos, qué gaco. ¡Cejas! ¡Cejas! ¡Cacante lo que quieras! ¿Vamos aquí? Por favor, pide la música más. Qué bonitos ojos tiene. ¡Niauto! ¡En cuanto a fin de la música! ¡Vamos, pide la música más! Chacemos un pocofo, pide la música más ¡E father! ¡Oh, pide la música. ¡Si es! Tu mamá no quedao, ni siquiera está cagao. Pa' cagar, no, pa' espalear. ¡Aquicción! Bien, está bien. Está bien, 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 está bien. La vaya cortando, vaya cortando el... ¡Guru, vaya cortando la...! ¡El aire, Guru, el aire! ¡Aire le falta, Guru! ¡Se va a morir, Guru! ¿Guru? ¡No! ¡Se murió! ¡No! ¡Está para cagar, Guru, Guru! ¿Qué es eso? Perdón, perdón. Ahí reaccionó, ah. Reaccionó, fíjate. ¿Te fijas que acá está duro? Sí. El aire. Quedó sin aire. Pero por acá hay infla, mira. Por acá. Aquí infla. Hay infla. Está bien, está bien. El pulmón. El pulmón. No, no, seguro. Aquí estaba cantando... ¡Jague Goja! ¡Gracia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!